Más allá de lo que podamos pensar, o lo que yo pueda pensar y expresar respecto de la vicepresidenta de la Nación, más allá de que yo crea lo que fuera, respecto de sus causas y todo, me parece que hay un límite, y el límite es la violencia. No estoy de acuerdo con ningún tipo de manifestación violenta, y por eso es que rápidamente salía a repudiar a través de mis redes sociales lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Carolina, bueno, en principio preguntarte cómo recibiste la noticia, cuál fue el primer impacto. La verdad que la noticia la recibí cuando volvíamos de la sesión. Nosotros habíamos tenido una sesión de más de siete horas, volvíamos bastante cansados todos, por supuesto, y yo había llegado a casa cuando prendíamos la tele y vemos lo que había pasado. Obviamente que me quedé en shock, ¿no? Más allá de lo que podamos pensar, o lo que yo pueda pensar y expresar respecto de la vicepresidenta de la Nación, más allá de que yo crea lo que fuera, ¿no? Respecto de sus causas y todo, me parece que hay un límite, y el límite es la violencia. No estoy de acuerdo con ningún tipo de manifestación violenta, y por eso es que rápidamente salía a repudiar a través de mis redes sociales lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Bueno, después de eso, Luis empezó, habló con la gente del frente de todos, con los senadores del frente de todos, para ver, de hacer algo juntos, ¿no? Porque me parece que es importante en estos momentos que nosotros nos mostremos juntos. Y, bueno, hablaron ellos y se pusieron de acuerdo y rápidamente yo, bueno, además como vicepresidente del Senado, no fuimos, Luis, como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, bueno, fue el interbloque de Justos por el Cambio prácticamente completo. Los pocos que nos fueron, nos fueron no porque no quisieran, sino porque realmente se habían ido a sus provincias, o habían tomado algún vuelo, lo que fuera, ¿no? Una vez que había terminado la sesión. Pero me parece que fue muy importante mostrar esa foto de unidad y ese comunicado que redactamos entre todos, y que tiene que ver con el repudio a una situación violenta y con la solidaridad respecto de lo que había sucedido y el pedir que se esclarezca, ¿no? Eso es lo que queremos todos los argentinos. ¿Qué te pareció después el discurso del presidente? Porque algunos lo criticaron, otros se adhirieron a ese discurso. Mira, esa rápida reacción que vos decís de los senadores del interbloque de Justos por el Cambio tiene que ver con que hay un límite, que en Argentina nosotros queremos vivir en paz, ¿no? Yo, de hecho, en mi discurso, lo podés ver a través de mis redes sociales, arroba carolosada en Instagram, subí mi discurso de ayer, en donde justamente lo que apuntaba era a construir entre todos paz social, y le pedía, le decía al kirchnerismo que los argentinos queremos eso. Creo que el discurso del presidente de la nación no fue en el mismo sentido, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y lo que fui viendo después, ni hablar de Luis de Lía o alguno de los referentes del kirchnerismo, que lo que hacían era tirar agua, tirar nafta al fuego. Y la verdad que eso, más allá de lo institucional, hasta en lo personal, es muy grave, ¿no? Porque nosotros, los argentinos, todos queremos que no haya violencia, que haya paz, que se esclarezca. Y dimos un mensaje de apoyo a la vicepresidenta. Entonces el presidente saliendo a decir las cosas que dijo, o bueno, los diferentes referentes, algunos de ellos, no todos, por supuesto, también a tirar nafta, me parece que fue totalmente desafortunado. Y que lo que demuestra es que hay gente que quiere sacar tajada política de esto. Y me parece que no es un momento para sacar tajada política, es un momento para ser muy responsables. Muy responsables. Entonces, tanto de un lado como del otro, cualquiera que quiera sacar una tajada política, para mí es una persona que está siendo irresponsable en un momento de mucha ebullición social y que requiere de gente que tenga, bueno, sentido común y cordura. Gracias.